Habíamos adelantado al comienzo del programa que vía hace atrás el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Instituto Nacional de Derechos Humanos difundió un informe tras verificar 102 denuncias de irregularidades policiales en el actual periodo de gobierno, estamos hablando desde el año 2020. El informe utiliza como base un estudio de la Asociación de Defensores de Oficio de julio de 2021 que informó sobre más de 60 casos de vulneraciones a los derechos de las personas en el accionario policial y judicial en lo que iba del año pasado y cerca de 40 en el 2020. Y bueno, por eso vamos a tomar contacto vía Zoom con Wilder Taylor, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Buen día y gracias por estar con nosotros aquí esta mañana para, bueno, charlar un poquito acerca de este tema. Buenos días, gracias por esta invitación. Wilder, ¿cuáles fueron las características de este informe? Bueno, el informe lo que hace es integrar la experiencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución de Derechos Humanos y la de la Asociación de Defensores Públicos en Uruguay y hace un análisis comparativo y marca tendencias que pensamos que se están dando, corroboramos que se están dando en nuestra sociedad, tanto en el interior como en Montevideo. Los defensores entregaron esa información a la Suprema Corte de Justicia allá en julio del año pasado. Me interesa señalar la fecha porque, como ha generado cierta polémica, allí ni siquiera se sabía que había referéndum y la Corte lo derivó a Fiscalía, que de todo modo ya tenía todos los casos o la mayoría porque habían sido denunciados por los mismos defensores en sus respectivas jurisdicciones, lo derivó o notificó al Ministerio del Interior y a la institución. Y allí nos pusimos nosotros en contacto con los defensores, pedimos ampliación, ellos trajeron la información y lo que vimos es que estamos teniendo experiencias bastantes coincidentes, digamos, entre el mecanismo y los defensores. No es la primera vez que nosotros publicamos algo así. Ya en octubre del año pasado habíamos publicado también un estudio sobre la experiencia de jóvenes en nuestra sociedad en su interfase con la policía. Ahí había un relevamiento de alrededor de 113 jóvenes, pero era solo Montevideo y Paysandú y no era gente que había ingresado al sistema de justicia, sino que no habían sido procesados en una palabra, sino que eran más bien interacciones de calle, en la convivencia, digamos, que también arrojaba una perspectiva bastante preocupante en cuanto al tono con el que se estaban manejando las relaciones entre las fuerzas policiales o parte de las fuerzas policiales y la gente, sobre todo gente joven en aquel momento. Cuando hablamos de abusos o de excesos, ¿cómo lo tipificamos? ¿Qué elementos tenemos para medirlos? ¿O de alguna manera con qué lentes miramos esa definición para llegar a una tipificación de esas características? Es el uso o el ejercicio de la fuerza física o psicológica. Puede ser también el someter a la persona a una situación degradante, o sea, o que lo humilla frente a otros, o que afecta a su personalidad. Hay casos que son clarísimos, ¿verdad? Si le rompen tres costillas o le estalla un tímpano, yo creo que no hay ninguna duda de que, sin que haya mediados provocaciones suficientes, vamos a entenderlo, no en el medio de una pelea, sino de un interrogatorio, de una detención, allí está claro. Hay otros casos que requieren ser analizados más en su globalidad, por ejemplo, cuando aparecen cuatro o cinco individuos uniformados, armados, en la puerta de una casa a las seis de la mañana y dicen, bueno, no tenemos orden de allanamiento, pero si usted nos invita, hacemos una inspección ocular, ingresan, bueno, allí de pronto buscando materiales o lo que fuera, muchas veces drogas, rompen, enseres, etc. O sea, eso quiere decir abusos. Puede ser abusos, también puede ser el insulto repetido y gratuito. Cuando se filman, yo creo que no cabe duda, porque han aparecido filmaciones y en ese caso parece que la filmación genera una cierta unanimidad. El problema es que no todo el mundo tiene una cámara, una filmación corriendo. También sucede que esos videos que son hechos con estos teléfonos se editan también. Es importante que la policía cuente todo el personal que está en calle con el bodycam, que no se pueda alterar en nada los procedimientos. Esto mismo que estamos viviendo lo vivieron otros países, lo vivió Estados Unidos y lo solucionó con el registro, el registro que sea inalterable, porque editar, podemos editar todos. Y otra pregunta que te hago, ¿ustedes entienden que hay una suerte de envalentonamiento a partir de la puesta en práctica de la LUC y que sería la LUC la responsable de estas 102 denuncias? Bien, son dos preguntas. Mira, lo de la Cámara Corporal. Este es un informe propositivo que hace recomendaciones muy concretas a las fuerzas policiales. Una de esas recomendaciones es precisamente la regulación de la Cámara Corporal. Y efectivamente, precisamente en el sentido que tú señalabas. O sea, que esté regulado cuándo se prende y cuándo se apaga la cámara. Para que lo que no se vea únicamente sea un fragmento del episodio, un fragmento del incidente. Eso tiene que estar regulado. Y una vez que esté así, como tú dices, en muchos lugares se ha solucionado, o por lo menos ha llevado a aclarar las circunstancias de este tipo de incidentes. O sea, es una recomendación que creo que es muy importante. Hay otras, como la de crear un registro nacional de este tipo de incidentes, para que ya no haya dudas con los números, que si nos lo dan, que si no, no lo dan, con la obligación de registrar eso. Pero bien, eso era la primera parte. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta tuya? Sí, la LUC tiene incidencia en lo que son estas 102 denuncias que se han planteado. Bueno, a ver, a mí me gustaría dejar bien claro que abusos policiales siempre han existido. Esto no es propio de este gobierno. Los hubo en el gobierno anterior. Los existen ahí en este gobierno. La LUC hace algo que sí facilita esta situación. O sea, entrega más empoderamiento. O sea, empodera más a las fuerzas policiales a través de un debilitamiento de garantías, a través de sumar atribuciones y facultades, extender los plazos para una persona que está detenida, aumentar las causales por las que puede ser llevada a la comisaría, hacer más largo el plazo en el que puede ser esto comunicado al fiscal y además porque también permite, cosa que antes no era permitida, que se dé, inicia un interrogatorio administrativo en la sede policial sin la presencia de un abogado. Entonces usted tiene ese cóctel, digamos, que ya complica. Además de todo, yo creo que hay otros factores. O sea, no es únicamente el marco legal. Me parece que el discurso también ayuda. O por lo menos la interpretación del discurso. Aquí hemos tenido dos eslóganes que parecen haberse de alguna manera conjurado con la luz para que este fenómeno esté en nuestra percepción en aumento. Aquello de que se acabó el recreo, eso lo escuchamos muchísimo, muchísimo en los primeros cuatro o cinco meses de este gobierno. Se acabó el recreo y ahí muchas veces venía asociado a un abuso. Y ahora esto de que hay orden de no aflojar, que no está siendo, digamos, proferido o dicho en los incidentes, pero que es esa repetición y que yo creo que hay una interpretación quizás desmesurada de lo que quiere decir eso. Y a eso se le agrega una, yo diría, una postura desde el liderazgo, verdad, que es como de apoyo prácticamente incondicional, a menos que haya cámaras, que hayan filmado cosas que son incontrovertidas. Wielder. Parece que ahí es donde tenemos esta fórmula que nos está llevando a tener un problema. Wielder, yo quería preguntarle, porque cuando hablamos de 102 denuncias, uno, a ver, ve el número absoluto y dice 102 denuncias, es importante. ¿Tienen ustedes el comparativo de qué porcentaje implica estas 102 denuncias en un accionar policial, en el conjunto del accionar policial? Estamos hablando de un 1%, un 10%, un 15%, un 0,1%. ¿Qué porcentaje implica esas 102 denuncias que tuvieron que ver con un procedimiento policial en el total de procedimientos policiales? No las tengo ni las puedo tener porque esas cifras no son liberadas. Ajá, porque si no uno dice 102 parece excesivo, ¿no? Que siempre cualquier abuso es excesivo, ¿no? Bueno, 102 me parece horrible. En cualquier caso, 102 es muchísimo. 134 es 150. Bueno, si fueran 20 también. Por eso. La tarea nuestra en la institución es tratar de prevenir la tortura y los malos tratos. O sea, y en esto nos centramos. Yo lo verdad que no hemos estado comparando tanto con el gobierno anterior, tampoco, y eso. Comparamos a este gobierno consigo mismo. Porque también se han dado, o sea, fue horroroso lo que sucedió con la Guardia Republicana hace algunos días, pero también recordemos que en el 2017, en Maldonado, también la Guardia Republicana violó a una chica allí en Maldonado. O sea, que no es un patrimonio de este gobierno, como bien decía Wilder. Por supuesto que no, por supuesto que no. No es patrimonio de ningún gobierno y no hay que tomarlo así. Lo que pasa es que yo creo que en este momento, y ya desde hace un tiempo, hay una actitud muy exacerbada por parte de algunos jerarcas gubernamentales que sienten que si se los critica, se los está atacando casi de manera institucional o personalmente. Esto no es así. La institución tiene un mandato. Es una institución del Estado, además. Que tiene un mandato. Que es controlar y monitorear estas funciones. Yo le quiero aclarar, además me parece muy importante que estas cosas se sepan. Cuando la institución recibe noticia de un abuso, quien se entera primero es el Ministerio del Interior, antes que cualquiera, antes que se publique nada, antes que lo sepa incluso muchas veces el consejo directivo de la institución. El director que está a cargo dispone que se inicie muchas veces de urgencia una comunicación al Ministerio sobre este tipo de situaciones. En estos casos, Wilter, en todos estos casos de denuncias se pudieron verificar, existieron pruebas para estos 102 casos y de alguna manera después se inició alguna acción en consecuencia. Los 102 casos son casos que vienen de los defensores que nos entregan esos casos, los discuten y los vamos verificando juntos en un proceso que duró un tiempo. Esos casos están todos ingresados al sistema de justicia, por una vía o por otra. Porque quiere decir que las personas han sido llevadas a la fiscalía y han declarado allí que fueron abusadas. Eso queda registrado en una grabación. Hay ocasiones en que los individuos manifiestan tener miedo y no querer hacer una denuncia formal. Y en esos casos, el defensor público pide que aún así se deje constancia en la grabación de que esa denuncia fue hecha frente a un fiscal. En otras ocasiones, la persona sí quiere hacer la denuncia, pues se hace y se comunica al juzgado. O sea, se toman las providencias que se tienen que tomar. Cuando éstas llegan a la Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros lo primero que hacemos, como les decía, es comunicarlo al Ministerio del Interior. Si tiene resabios delictivos, también se deja saber esto a la fiscalía. Esto es de orden. Se hace siempre, se hace sin falta. Si no comunicamos al Ministerio del Interior... No, es correcto. Pero después, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque denunciar podemos denunciar todo. Se comprueba la denuncia, ¿hay pruebas? Ahí está. El problema es que muchas veces usted lo que requiere es que haya una investigación. Por eso se lo va al Ministerio. Si el Ministerio después no responde, o no contesta, o tarda tres o cuatro meses, o da una respuesta dilatoria, usted no puede saber si se hizo la investigación. Que es lo que hace, repite lo que se llama repetir el oficio. Vuelve a preguntar. Y cuando vuelve a preguntar, lo que nosotros hacemos también es sugerir una reunión para discutir el problema. A esta altura yo le puedo decir que la sucesión de denuncias individuales quizá está superada por lo que yo creo que es un fenómeno que debería ser abordado como tal, como un problema. Por eso es que este informe, además de lo de las cámaras y además del registro, sugiere también una investigación. Una investigación sobre el fenómeno este. A ver de qué se trata. A ver si hay problemas de carácter estructural. En la policía o en el funcionamiento estatal. Eso es lo que queremos. O sea, que se aborde la problemática. Wilder, ¿hay alguna enseñanza, hay algún aprendizaje para estos policías? ¿Hay algún acompañamiento en cuanto a lo psicológico? Son personas que se enfrentan a un montón de situaciones diarias en todos los horarios, en cualquier ocasión, que también obviamente ponen su vida en riesgo. Y estos abusos no se pueden dejar pasar, sin lugar a dudas, pero también acompañar al profesional de alguna manera desde la parte interna. ¿Hay algún plan para porseguir? Lo hay, yo sé que lo hay en situaciones de violencia, cuando hay heridos o hay muerte, me consta. No sé en otras circunstancias. Estoy totalmente de acuerdo con usted que debería haberlo en toda situación. Efectivamente, la mayoría de los agentes son profesionales. Eso se lo puedo dar como testimonio propio, porque estamos en contacto con ellos cuando vamos a las comisarías. Son personas muy profesionales, incluso. Pero sí es cierto que después hay otro núcleo duro, no sé, que tiene un enfoque diferente de las cosas. A ver, si existe un acto de violencia donde la persona efectivamente se ve, digamos, interpelada, agredida, hay intercambios de disparos, etcétera, a mí me parece que es de cajón que hay que proporcionar ese tipo de apoyo al que usted hace referencia. Si lo que tenemos es un chequeo de rutina donde hacen bajar a un muchacho del auto y le pegan las trompas en los riñones, en ese caso me parece que debería haber quizá apoyo psicológico, pero por otra razón. Me parece que el individuo en ese caso está desbordado por otras razones que exceden largamente la función profesional. Bueno, Winder, ya tenemos que ir cerrando, nos quedará para otra ocasión un poco ver qué pasó con esto de justamente este grupo de Naciones Unidas vinculado al tema de desaparecidos, que ahí se generó un diferendo con Cancillería, que si los recibe, que si no los recibe, y en qué están las excavaciones en el correo, también cómo se va avanzando en ese tema. Capaz que en una oración me lo puede decir porque ya tenemos que ir cerrando la entrevista. En una oración y media. Bien. Buenas noticias en cuanto al grupo. La Cancillería ha cursado esa invitación porque estamos conformes. Hay que ver si pueden. En el correo se está trabajando a la hora de mañana. Mientras hablo con usted han entrado una cantidad de Whatsapps. Supongo que se están encontrando pequeños fragmentos y escombros vamos a ver qué pasa más sobre el final del día. ¿Cómo se llegó a ese dato del correo? El plomero. Fue a través del trabajo. Ahí está. Sanitario. Pero antes no tenían ni siquiera la remota posibilidad de que allí pudiera existir arrestos humanos. No, no teníamos idea. Perfecto. Muy bien. Bueno, Winter Taylor, director de Institución Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por la entrevista de esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tema este de la seguridad y de accionar? Quedó pendiente también muchas veces el policía es el agredido con piedras, con botellas, con insultos y más allá de lo que es la fuerza que pueda tener física o de armas, también es un ser humano con sus derechos, además de sus obligaciones. Por eso es importante conocer qué es lo que sucede, la única forma. Por eso, porque denunciar podemos denunciar todos. Obviamente que si alguien después de un procedimiento llega con tres costillas rotas o con un ojo así, bueno, supongo que hay otro tipo de intervención que va a llevar a algo que es más tangible y es más evidenciable. Ahora, yo puedo, me pueden haber empujado a no tener ni un rasguño, voy a una denuncia que me empujaron y si no hay una prueba de eso, basta estadísticamente con tener una denuncia sin una prueba. Y medio que hoy es así, falta a falta de... Y lo otro que no me parece menor de esas 102 denuncias, ¿qué porcentaje implica eso en el contexto de acciones policiales? Porque si hay 3.000 acciones policiales y si hay 102 casos, bueno, ¿qué porcentaje es eso? ¿Ese porcentaje aumentó en los últimos años o seguimos igual? No sé. En función del número de intervenciones policiales. Yo creo que son datos que no son menores más allá de la mera denuncia respetable. Y pensar en un no abuso es utópico, toda la vida existieron abusos. El tema es que esos abusos aumentaron. Y de los dos lados. Claro, sí, pero aumentaron ese porcentaje y creo que es importante tenerlo como dato.